Bueno, que el gato también tiene enfermedades, como el perro, ¿no es cierto?, que les afectan y que pueden afectar la calidad de vida del gato, que es muy diferente, hay una que puede llegar a matar al gato, pero hay otras que van a afectar su calidad de vida. Generalmente hacemos unas vacunas triples, que se hace un plan vacuna al base, que son dos vacunas, una por mes, con sus desparasitaciones correspondientes, que trata sobre complejo respiratorio felino, una enfermedad muy común en el gato, leucemia felina, una enfermedad que generalmente es mortal en el gato y cursa con una serie de síntomas y signos que afectan mucho la calidad de vida también del gato, y otra, el calisivirus felino, que es una enfermedad que afecta los huesos de los gatos, que eso va a afectar mucho la calidad de vida del gato, porque los afecta de tal manera que muchos, muchos gatitos provocan una parálisis del tren posterior. Entonces nosotros también, como yo siempre digo, haciendo una buena base inmunitaria y después revacunando una vez al año, le vamos a dar calidad y longevidad al gato. Y es muy importante que, la próxima vez va a ser el motivo para hablar, la alimentación de los gatos. Que eso también, hay varios alimentos que suelen dañar las vías urinarias de nuestros animales, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Y también, Marisa, si querés hablar, también los caballos tienen un plan vacunal, se les realiza un plan vacunal. Así como en este tiempo estuvimos hablando un poco de la encefalomielitis, que es una vacuna que ahora volvió a ser y va a volver a ser obligatoria, también tenemos una enfermedad, la de nitis equina, o conocida como moquillo, que también en esta época se suele vacunar, y si no también tenemos la influenza equina, una enfermedad que es una vacuna obligatoria, para poder circular con los animales. Pero bueno, eso en cualquier momento lo podemos estar hablando y ampliándonos un poco más también. Vamos a seguir charlando, y hay un tema primordial, humanización de animales. Ah, ese es un tema que lo tenemos que conversar. Lo tenemos que charlar seriamente. Sí, seriamente, porque suele pasar, y a veces les explicamos a los dueños cómo deberían, deberían criar a los animales, porque cada cual los va a criar como crea que corresponde, pero bueno, les vamos a dar unos tips, cómo sería lo adecuado para que después el animal no sufra, cuando es más grande, y no lo podamos dominar. Y también hablar un poco justamente de humanización y los primeros fríos, ¿no? Los primeros fríos también, Marisa, donde lo ideal sería, ¿no es cierto?, muchas veces la humanización del animal lleva a que en los primeros fríos se nos enfermen las mascotas. ¿Por qué? Porque nosotros nos calefaccionamos, y calefaccionamos el animal también. Y muchas veces esos golpes de temperatura que suelen suceder son los que llevan con diferentes cuadros de nuestra mascota.